En la modificación sancional se cambia la recaudación de una impuesta eliminando a aquellos que ganan 21 millones de pesos se lo cambia por el impuesto inflacionario sometiendo a millones de argentinos a más pobres. Si ganan 21 millones de pesos se lo cambia por el impuesto inflacionario sometiendo a millones de argentinos a más pobres. Gracias por ver el video.